Y un sismo natural de gran magnitud se suma al terremoto político y económico que sacude a los venezolanos en medio de la peor crisis migratoria jamás vista en el hemisferio. Alejandro Marcano Santelli amplía. Mientras se cumplía parcialmente un paro convocado por tres partidos opositores en contra del llamado Madurazo, y seguidores del régimen de Nicolás Maduro salían a las calles a apoyar las medidas económicas de ese plan, que incluye un nuevo Bolívar Soberano y una devaluación de al menos 96%, la tierra temblaba en uno de los terremotos naturales más grandes vividos en el país sudamericano. ¿Tembló? Bueno, eso es la revolución bolivariana que está diciéndole al mundo a comprar par gata que lo que viene es orópa. Fue un terremoto de magnitud 7,3 que sacudió a Venezuela, Trinidad y Tobago y parte de Colombia sin causar víctimas mortales. Solo daños materiales a varios edificios. Estoy en el piso 9. Está temblando horriblemente fuerte Maracay. Muy, muy, está temblando muchísimo. Muchísimo, no para, tiene mucho, tiene mucho rato, tiene mucho rato, se está moviendo demasiado el edificio. Los anuncios económicos de Maduro, lejos de promover confianza y aliento en la depauperada población, los arroja al desconcierto y obliga a algunos venezolanos a acelerar los planes para abandonar el país. Nosotros mismos estamos buscando seguridad en otros sitios porque en nuestro país no podemos ni siquiera estar tranquilos. El éxodo masivo de venezolanos en América Latina es notorio y países como Ecuador, Brasil o Perú han decidido restringir la inmigración venezolana, reforzando los controles fronterizos y obligando a una reunión de urgencia pautada para el 17 de septiembre en Quito. No tenemos ninguna intención de quebrantar ninguna ley, simplemente estamos pidiendo una ayuda humanitaria. Así como un día Venezuela apoyó al mundo entero. La crisis migratoria venezolana en Brasil ha desatado actos xenófobos. Por cierto, el comerciante brasileño que supuestamente había sido asesinado por un venezolano no murió y reconoció a los agresores y dijo que no eran de Venezuela. Este hecho provocó la quema y destrucción de los campamentos de refugiados venezolanos por habitantes de la localidad brasileña de Pacaraima. Es un pueblo muy pequeño para la cantidad de inmigrantes que hay allí. El gobierno tiene un proyecto de sacar inmigrantes hacia otras ciudades grandes del país y no ha resultado como debe. Entonces creo que también las personas están predispuestas y tienen ese miedo ellos mismos a nosotros. Entre tanto, el senador estadounidense Marco Rubio presentó una enmienda a la propuesta presupuestaria de asignaciones de defensa del año 2019 que abordaría la creciente inestabilidad en Venezuela y en Nicaragua, requiriéndole al secretario de Defensa junto al director de Inteligencia Nacional y el secretario de Estado que informen al Congreso sobre las implicaciones de la crisis en ambos países que tienen sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos y en la estabilidad regional. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.